Si el vino viene, dijo Viene la vida Bueno gente, ¿cómo están? Seguramente ya saben o si no se lo han puesto a pensar y si no se lo pusieron a pensar es bueno que lo empiecen a hacer El arte, y dentro del arte está el folclore por supuesto es un fiel reflejo de las épocas, de lo que va pasando Todos los artistas, en general los más sensibles por supuesto tratan de ser un espejo de su época, de su ambiente, de lo que está sucediendo El folclore no es indiferente a esto y como bien sabemos año 2022 y después de muchas batallas el género que antes conocíamos como binario hoy ya no lo es y dentro del folclore por suerte hemos tenido también ese reflejo y lo estamos disfrutando Por eso, hoy nos encontramos con Legón Cuir que nos recibió en su casa, muchísimas gracias No, por favor, un placer Bueno, muy buenas noches Muy buenas noches Y muchas gracias por la invitación La verdad que es un placer ser convocada aquí a mostrar un poco de lo que es mi arte en este viaje hermoso que estoy descubriendo y haciendo el caminito al andar, como dice el refrán Esa es la idea justamente, que conozcamos tu arte y también te conozcamos un poco a vos también ¿Quién sos? Bueno, mi nombre, fuera de este personaje hermoso que ves, que es Legón Queen Soy Gonzalo, oriundo de Esperanza, Santa Fe Nací allí y viví hasta los 28 años O sea que estudié danza desde los 10 años, danza folclórica Como que fue como mi lugar de encuentro con el arte, con la danza, con el movimiento Y después, bueno, pasaron los años y empecé a buscar siempre como un poco más, un poco más Hasta que a los 28 años dije, me voy a estudiar a Buenos Aires Me vine y bueno, nada, me terminé quedando, ¿no? Encontré como un montón de oportunidades y posibilidades en cuanto al arte Que por ahí, en mi ciudad natal, no encontraba o tenía que ir hacia otros lugares para poder aprender y demás Así que, bueno, soy de acuario Y arrancábamos, ¿viste? Claro Y bueno, y con el tiempo, en mi incursión en la danza folclórica Fui haciendo un montón de cosas, o sea, bailé en ballet O sea, estuve estudiando en la UNA Fui como asistente de uno de los docentes en un ballet aparte de la universidad Bueno, un montón de cosas que fui haciendo Hice actuación, hice... Bueno, fue como experimentando en distintas artes Hasta que encontré un día, accidentalmente Por una amiga que me dice, necesito un bailarín para una fiesta Que baila una chacarera Ajá Le digo, bueno, voy yo Y bueno, me encontré en una fiesta drag bailando chacareras Ah, fue casualidad Sí Fue casualidad, mirá vos Ahora, qué loco, ¿no? Una causalidad, tal cual Qué loco, mirá que hayan diseñado ese tipo de fiestas Incluyendo folclore también, qué bueno Sí, muy gracioso todo Porque yo desconocía Entonces voy y me encuentro con una fiesta Que eran todas las drag próceres Estaba la San Martín, la Belgrana, la Juana Surduy La Sarmiento Entonces, y fue como encontrarme con un lugar En el que me sentía cómodo Podía bailar folclore con una pollera Con un glitter en la barba O sea, y empecé a descubrir Algo que dije Che, yo quiero hacer algo así con el folclore Pero como Un poco más Bien, bien Un poco más O sea, ir un poco más Pero no sabía, no me animaba en ese momento Entonces, después con el tiempo De ser el bailarín de un De un El bailarín de una drag queen Pasé a ser como parte del grupito de baile Y después Con un año después Me dice No te animás a hacer algo vos Y bueno En ese momento Hacía algo de drag Mucho más improvisado Más estereotipos De lo que uno consume En el mercado De este arte Entonces trataba de hacer una femme Una femme fatal Claro, una femme fatal Que me salía muy chistosa Que le dije No es mi palo Que no es por ahí No es por ahí No es por ahí Me convocan para hacer un video La misma amiga que me dice Necesito un bailarín Para bailar una chacarera Me dice Amicha No te querés venir Vamos a filmar Vamos a filmar un videoclip De un escondido Pero es un escondido disidente Que se llama No me escondo más Con un montón de diversidad Que van a colaborar Que se yo Me dice Venite montada Bueno Digo Voy montada Vamos al cloro Que copado O sea Bueno Voy Y me puse Me puse una bombacha de gaucho Tenía un corsé Y me puse el corsé Encontré una blusa de paisana Que tenía Me puse la blusa de paisana Y desarmé mi cinto de gaucho Y la arrastra La agarré Me la puse de collar De gargantilla Me hice maquilla Que no se aros El sombre bueno Y cuando me ven allá Semejante monumento Porque mido 1,90 Entonces se ve con las botas Y todo Me dicen Queremos que hagas algo Solo Claro Sole Entonces como Entre toda la gente Cada una iba teniendo un espacio Bueno Me convocaron Y tuve como ese espacio chiquito ahí Y para mí fue como un placer Y dije Esto es lo que quiero hacer Ahí va Ahí lo encontraste Entonces ahí encontré a Legón Dentro de folclore Desconstruyendo La imagen del gaucho Convirtiéndose en un gauche Que no tiene género O que ya no cuestiona Ser macho Ser femenino Ser lo que fuera Un gauche más amable Un gauche más amoroso Un gauche más inclusivo Entonces Entonces Me encontré conmigo Me encontré con un montón De cosas que hubiese querido Dentro de yo El palo de folclore Que lo curtí Muchos años de mi vida Ahí como O sea Mucha violencia En esto En el de transmitir Estos Estos saberes Es de cómo Debe ser el gaucho De zapatear Sacer Derecho Moverte Correr Por acá Por allá ¿Me entendés? Y uno de chico Es como que te asustás Y como lo vivís con miedo Y que te salga Que se yo Yo quería ponerme una pollerita Y hacer un zarandejo Pero bueno Tenía que zapatear Entonces Esta Esta desconstrucción Viene En viaje Con Mi bagaje En mi historia Sí, tal cual Así que bueno Has logrado Digamos Sintonizar Tu deseo Y tu sentir Con el arte Con tu arte Con lo que te gusta hacer Que en este caso Es bailar Maquillar Te disfrazarte Son varias cosas Sí Varias cosas Todo lo que hacías Escondidas de chico Ahora lo estoy haciendo Para el público Besito Y está Dando resultado Está Creciendo Sí Por suerte sí Fue muy vertiginoso Todo Porque esto fue No sé No me acuerdo Exactamente la fecha Pero hace un año Y Dos, tres meses Que fue este videoclip De nomás Sí, me acuerdo Ese video Sí Y ahí empecé Como bueno Tuve mi primera aparición Al público Como Legón Haciendo folclore En la peña Folclorazo queer Que ya le mando un beso Y ya hago chivo Besito Bienvenido el chivo Fue mi debut Como Legón Performeando Haciendo performers De folclore Cantando Bailando Bailando O sea Como que Voy interviniendo Digamos El folclore Sea en el canto O en la danza ¿Cómo es la recepción De la gente Che? Muy buena La verdad que hasta ahora Tuve No sé Como que No me lo esperaba O sea Como que yo lo hago Porque O sea Amo esto Que estoy haciendo Y Y viene mucha gente Como a decir Che vos sabes Que me abriste la cabeza Y yo ¿Qué? Yo Pero es Es re fuerte Porque No pensaba Que iba a ser Tan inmediata La respuesta No sé Uno por ahí No Por lo menos En mi caso No lo pensaba Como Bueno A ver Quiero romper Estructuras Si las quería romper Pero no pensaba Que iba a tener Una respuesta Tan inmediata Y tantas cositas Que se fueron dando Después Y más en una estructura Tan dura Y rígida Porque ya De movida Digamos En el ambiente Folclórico Sabemos que Hay estructuras Viejísimas Antiquísimas El machismo Está recontra Arraigado todavía Pero dentro De esta especie Como decirlo De algún modo Del gaucho Este personaje Del gaucho Más aún Todavía Es como el cowboy En Estados Unidos No es el personaje Violento Férreo Bien machote Y vos viniste Justo A reconstruir Vos sabés Que como me gusta Hacer esas cosas Pero la cuestión Fue la siguiente Venía todo hermoso Amoroso Divino Precioso Me movía En folclorazo Queer En algunos eventos Que me llamaban Pero digamos La única peña Que había Como queer Y que hay Creo Hasta hoy en día El folclorazo Queer Entonces Como que Me movía Con pares Y me sentía Cómodo Y disfrutaba Después Conseguí Por medio Conseguí Me llaman Para una nota Para que me organizo Porque estoy pensando Una nota Que iba a estar Estuvimos Mejor dicho Artistas Disidentes Del folclore Folclore queer Entre ellos Estaba Eli Que es una de las organizadoras De folclorazo queer Lisandro Moralejo Que es un drag king Que hace también folclore Estaba La Fernie Que estuvo Un bosquín Que la rodeó Y yo Legón queen Bueno El tema Es que salió Esa nota Y fui la tapa De El Suplemento Soy Ahí Montada De gaucho Fucsia Con el bombo Así Y eso Trajo muchas repercusiones Porque Fue directamente A Todo el mundo Y bueno Fue muy gracioso Los haters O sea Me lo tuve que tomar Con gracia Porque La verdad Que no Bien que hiciste Si me enganchaba No Es una cosa Que no paraba Y medio que Me estaba empezando A enojar Y dije No Esto no le puedo Dar entidad O sea Porque Me Si te va a hacer mal Claro Me hace mal Y no No puedo No puedo Seguir así Entonces Nada Hubo Muy poca gente Que se animó A escribirme A mi propio Instagram La mayoría Eran todos Comentarios En la nota Y en las fotos Que iban publicando Y Página 12 Publica Una foto mía Que dice Vengo a romper La imagen del gaucho Para generarnos Ya les Vengo a romper La imagen del gaucho Yo toda fucsia Ahí maquillada Con un bombón Fue como Me tiraron De todo Pero bueno Nada Le mando un besito A toda esa gente Tal cual Tal cual Hay que devolverlo así Si Hay que devolverlo con amor Porque nada Son las inseguridades Del otro Y son la manera De ver del otro Lo que Considera Que Que Está bien Igual Si Que en realidad Habla más De lo que le afecta De lo que De la realidad En sí Si Si Hay mucho miedo Mucho rencor También a veces De algunas personas Porque La libertad del otro A veces A veces molesta A veces A ciertas personas La libertad de uno Molesta Entonces Bueno Ahí te encontrás Con Con Estos casos Con esas cosas Tóxicas Pero no hay que darle bolilla Hay que seguir trabajando Hay que seguir haciendo Y en eso estamos Como bien decías Recién Este es el comienzo Solamente Este camino Que Entre queriendo Y no queriendo Se fue dando Y hasta ahora Estás digamos En este momento Estás visible Que no es poco Es muy bueno No solamente Para tu carrera artística Este También para lo que Querés expresar Para mostrar Quién sos Al igual que Muchos compañeres Que están exactamente En la misma ¿Qué deseas? ¿Qué te gustaría? Para el futuro Mirá Yo no Como Legón Digamos Me encantaría Poder seguir trabajando De esto Que me apasiona Con una visión Muy clara ¿No? De lo que pretendo Como artista O sea Es como un artivismo Digamos Si bien no soy militante De pura cepa Pero siempre Como que Lo que propongo Tiene una Una idea Una fundamentación Una lógica De lo que Quiero expresar Y Y siento como que Que esto De romper estructuras Sea como Con la imagen Del gaucho Sea dentro De nuestro folclore Dentro de De este patriarcado ¿No? Tan adquirido Y naturalizado Pero Como Brindar mi apoyo Desde lo que hago A A la comunidad LGTB A todos O sea Porque Si Si podemos Entre todos Entender Un poco Esto que sucede Y darle Brindarle nuestro apoyo A A la comunidad Trans A No binaries Y a todo Eso sea Y si nos apoyamos Mutualmente Podemos generar Una sociedad Mucho más amable Para que Nuestro futuro Sea Mucho más amable Y que Las niñas Que Las niñas que Nos van a suceder No tengan que padecer Las cosas Que Sufrimos Y que siguen Sufriendo Un montón de gente Creo que es eso Más que nada Porque Uno como Yo repensándome A veces Dentro del folclore Y a veces Me cuestioné Un montón de cosas Que pasaban Que actuaba Como gaucho Heteronormado Y Y Y después Mi vivencia Dentro de Bueno Al ser gay Y en el bailarín Nada Recibí como Muchos golpes De la vida Tanto como Dentro Y fuera De mi familia Digamos Entonces Está bueno Que la sociedad Empiece como A comprender Que Que no todo Se cierra Ahí Y que Seamos más amables Que nos querramos Más Y respetemos O sea No hace falta Que entiendas Completamente Cómo quiere ser Y cómo se percibe Cómo vive Cómo siente Cómo huele Cómo respira El otro Solamente Que respetes Y deje ser Y que todos Tengamos los mismos Derechos Porque eso También es fundamental No solamente Respetar al otro Sino que también Tengamos una igualdad Sí, sí Concreta 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 Que no sea solamente Idealizada Sino que sean Los hechos Como tienen De nada sirve Que uno respete El otro Si seguimos en la misma Pero bueno De eso se trata Y bueno Ese es mi caminito O sea Poder colaborar en esto Brindándole mi apoyo A distintas Distintas movidas Que hay Y si puedo Colaboro Y estoy Y a su vez Haciendo Lo que Lo que Lo que me gusta Así que feliz Qué sé yo Estoy Ahora entré A una Ya que estoy Sigo haciendo chivo A la gente De Dragapaliza Entré Un teatro De revistas De drags Muchos drag kings Drag queens Artistas Disidentes Y demás Increíbles Es la creme De la creme Y me convocaron Qué bueno Me han convocado Porque bueno Se ve que estoy Haciendo un poquito De realidad Así que feliz Feliz Y voy a seguir Mostrando Esto Y dándome También el espacio De poder Ampliar Los saberes Que tengo Y poder Proponer nuevas Cositas Que tengo Obviamente Y sin duda Que dentro De este grupo Que acabas De contarnos Del cual Vas a hacer Parte Vas a Poder intercambiar Un montón De conocimientos De otras artes También Es increíble La gente El nivel De artistas Que hay Es increíble Increíble Ya tuve la posibilidad De estar En el anfiteatro Del parque Centenario Hace unos meses Atrás Estuve llorando Una semana De punta Después No lo podía Creer No lo podía Creer Pero bueno Muy feliz Así que ahí Estamos Moviendo Moviendo Emocionándome Mucho Con la respuesta De la gente Y sin bajar Los brazos O sea Porque De esto se trata ¿No? Como que hay que hacerse El camino al andar Y poder compartir Y ser solidaria Con lo que uno hace Y nada Eso Contémosle Contémosle A la gente Que se ha enganchado Seguramente Para ver la nota Porque le ha llamado La atención Tu apariencia Como estás maquillada Como estás preparada Para salir al escenario ¿Qué es ser cuir? ¿Qué es el cuir? Bien A ver No sé si yo Seré el más apto De todo para explicar Porque hay muchas cosas Que no aprenden Pero está más cerca Que yo Pero estoy un poco más cerca Sí Pueden poner Sus comentarios abajo Y explicar Si lo digo mal Yo más que nada En mi drag Está el drag queen ¿No? Yo lo veo como Una Una creación Artística De una Femenida Bien ¿No? Sea cual sea El género De la persona Que lo hace Y demás Pero como Bueno Jugando un poco Con una feminidad Y llevando Toda esta fantasía A una feminidad En el drag queen Yo juego Más que nada Con Temáticas ¿No? Que no hace falta Que sean Una feminidad Pero sí Trabajan Todo este tema De colectivo LGTB Jueve más Y como que No hace falta Que sea femenina Sí Como que juego Con esta ambigüedad ¿No? Entonces como que dije Bueno No soy una fem fatal Tampoco soy un gaucho Un tipo Si no sería Si fuera como Jugar con un estereotipo Masculino Sería un drag king Ajá Bien Entonces como me siento Ahí entre medio Dije Soy drag queer O sea Soy como de colectivo Incluyo ambas corrientes Ahí va Y voy desconstruyendo Esta imagen Del gaucho Ahí va Ahora sí Yo creo que se entendió A mí me quedó Y si lo expliqué mal Mi amor Bueno Que me hagan otra nota Escríbanme Que les explico Escríbanme Así aprendo Porque viste Una se va cultivando De a poco Exactamente Nadie nació sabiendo Exactamente Y lo decían Con mucha razón Bueno Hablando de contactarse Con Legón Legón Queer Legón queen Legón queen Mi instagram Es legón queen 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 Porque más allá de todo Soy una reina Sí Y después Y después Mi drag No es drag queen Sino que es drag queer Queer Esa es la diferencia Que por ahí Como confunde un poco Eso confunde tal cual Tengo que hacer un curso De cómo manejar Estas cosas en la red Y no generar confusiones Pero Sí Es como Mi drag Es un drag queer Y Mi nombre es Legón queen Busquenla Busquenle Busquenlo Como quieran Como ustedes quieran Acá lo importante No es el El género Que es lo que queremos Que quede bien firme Como mensaje Sino Este Primero Que es una persona Obviamente Que le gusta hacer arte Y que con ese arte Como todos los artistas Quiere Y debe conmover Así que Lo mejor para vos Hermane Gracias Salud Salud Amore Muchísimas gracias A vos Un placer Poder compartir esto con vos Y nada Sigamos construyendo con amor Que es lo más importante Y Bueno nada Salud Por el arte Salud Un placer 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 Gracias por ver el video